Es increíble. Hace mucho tiempo que esperaba esta victoria. El hecho de que sea el 4 de julio además le da un sabor especial. No podía esperar más de mis compañeros. Su carrera ha sido perfecta. Tener en nuestro equipo al campeón del mundo vestido de amarillo es lo máximo. Estoy muy feliz de haber terminado el trabajo. Creo que es una cuestión de confianza. Cuando empezamos éramos un pequeño equipo y hemos crecido este año. El año pasado ya obtuvimos algunas victorias. Nos faltaba el Tour y este año ganamos más porque tenemos más confianza. Con Miller, Thor y Julian tenemos líderes experimentados, muy profesionales. No necesitamos hablar mucho porque estos chicos saben bien lo que tienen que hacer. El objetivo es llevarme lo más cerca de la meta. Así solo tengo que empezar a sprintar a 150 metros de la llegada. Es muy difícil batir a alguien en esas condiciones.